Estas son las imágenes del operativo captadas por una cámara que viajaba con las Fuerzas Especiales de la Armada de México al momento de la captura de Sergio Villarreal el Grande. La secuencia de las imágenes comienza a bordo del helicóptero MI-17 de la Armada de México que transportaba las Fuerzas Especiales momentos antes de aterrizar en el fraccionamiento Puerta de Hierro en Puebla. En otra toma se ve a los efectivos de las Fuerzas Especiales alistarse para el descenso en el punto con sus metralletas en mano, gafas y pasamontañas. Luego el video se corta. El helicóptero ya está en tierra en un terreno próximo a la casa utilizada por Sergio Villarreal el Grande. Efectivos de Fuerzas Especiales descienden y corren hacia la casa de la calle Mercaderes. El video no presenta fragmentos del momento en que los marinos entran a la casa y detienen a El Grande y a sus dos escoltas. Unas fotografías difundidas también por la Secretaría de Marina Armada de México muestran a El Grande y sus escoltas ya esposados en camino a abordar el helicóptero.